Síganos en Canachi NT y algunos otros tips y sorpresas que tenemos por ahí. Acompáñenos en esta aventura, una aventura familiar. Nos vemos pronto. Vámonos por carretera, chavalones. Mira, alguien fregó para allá, para lado de la montaña. Chavalones, les comento que estamos atorados en el tráfico, pero no importa porque está programado. Aquí vamos avanzando lentos, pero seguros. Y seguimos el recorrido California-Sinaloa. Ahí lo vamos, Flavio. La vida en la carretera. Vamos saliendo de California y entrando a Arizona. A Arizona. Frontera. Aquí hay un río. A ver si se puede apreciar. A ver si puedo parar poquito. Frontera. Aquí a la derecha va a ver un río bien fregón. El río Colorado. ¿Se puede apreciar? A la derecha para atrás. A la derecha. Bienvenidos a Arizona. ¿Ahora sí? Ya. Parada obligatoria Área de descanso En Arizona Chulada Vamos a caminar poquito Vamos a bajar a usar el baño Caminar poquito Y se entumir las piernas A ver que encontramos por aquí Que es lo que hay aquí en el área de descanso Una máquina De sodas Papitas Otra de sodas Una vista panorámica La gente Haciendo un poquito de ejercicio Estirando el cuerpo Aquí la vista panorámica Aquí del desierto Ahí nomás Un pequeño 360 Aquí venimos pasando por Quartzsite Arizona De aquí a Phoenix son una hora y media Ahí vamos avanzando Aquí vamos llegando a Bacay Bacay Arizona Vamos a pasar a comer A recargar A recargar combustible Y pata Está 2.9 la gasolina Está 2.9 la gasolina aquí No se le prometan Escuchando a los caimánas vecinos Aquí a Bacay Arizona Aquí está el chota Yo siempre estuve esperanza De que fuera mi mujer Aquí estamos en los mascadores en Bacay. Pasamos a agarrar algo de comer. Esta bastante buena la comida aquí. Aquí yo agarro los burritos de machaca. Tienen papa, frijol, salsita. Están muy ricas. Vamos a un burrito. Aquí he comido y están bastante ricos. Desde ahorita les adelanto. Una cocona mexicana. A gusto papa. Ya venimos bien recargados. Comida, comida rica. Comida para el carrito. Para que traiga la panza llena. Ahora si. Panza llena, corazón contento. Como dice. Una musicona llena del estudio. Vamos a continuar la plebada. Así. Vamos a continuar. Apesito para aguantar la doblada. Buen plan. Milene. Próximamente. Ya vamos agarrando ya a los autómonos. A ver va la chota. Aquí venimos cerca de la 67 avenida. A los que conocen por aquí pues... Ya saben cómo está el rollo. Este es el centro de Phoenix, Arizona. Seguimos avanzando. Crávale mi chavo. El famoso túnel de Phoenix. Es un rato. Hola amigos de YouTube. Aquí vamos rumbo a Nogales, Sonora. Paramos en un área de descanso Aquí como unos 30 minutos De la frontera Está bastante suave Muy limpio y muy organizado No hay mucha gente ahorita Ahí está la carretera Vamos a entrar aquí a tirar el agua Uy, uy, uy Haciendo freguito Aquí nos vamos turisteando Vamos a ver qué hay por aquí Aquí estamos a 30 minutos De Anogales, Sonora Un ratito más vamos a estar cruzando por ahí Cerca de los rachos que hay aquí cerca Vegetales que se siembran Legumbres Pensé que iba a haber más gente aquí Viajando, pero yo creo que ya La mayoría de gente ya pasó por aquí Saludos Me siento frío Mucho, mucho frío Así que Hay que arroparnos bien Cuidar el pechito Y cuidarnos del coronavirus Porque anda fuerte Saludos para toda la gente por ahí Que el futuro va a estar viendo este video Ya que lo evitemos Y nos guste Otro pequeño 360 Te sento antes de vernos Y nos guste Ahí está Yejje A rato Llegamos a Nogales, Sonora Bueno, aquí estamos todavía Del lado americano Nogales Van a buscar una gasolinera Creo que por aquí hay donde cambiar Pesos, dólares a pesos Pesos a dólares De dólares a pesos De echar gas No hay plan licorería Porque no hay parking aquí Aquí ya estamos a punto de cruzar Hacia México Hacia Nogales, México Ahí están las casas de cambio Están ahí para Para fregarte más que nada Pero pues ya Es opcional si tú quieres Aceptar los términos Aquí estamos haciendo línea Para cruzar hacia México No esperé que hubiera línea Pero yo pienso que la gente Que está saliendo del trabajo Ahorita Agregado con la gente que Viene de vacaciones Ahí va Ahí va la cosa Saludazos A ver Aquí no está en el radio Y lo que se me olvidó Fue echar gasolina Va a tener que echar De lado mexicano Ahí está la gasolinera Uy, valiendo más A ver si me puedo meter Ya estamos en Nogales Sonora Bienvenidos a México Ahí está Bienvenidos Otra histórica Y era por allá Pero A ver si no pierde El GPS Aquí Aquí vamos La Vásquez 400 metros Bienvenidos a México Señores Un saludo ¡Adiós! 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 ¡ividamos con su fama! ¡ tunedos! ¿Adiós? ¿Suscríbete? Todo el vídeo ¡Suscríbete al canal!